Se cambia en posición hacia el tanque de la estrella para ver la luna que se ha tapado. Las dunes la han tapado por este labra ciudad, pero ahí quiere salirla. Ahí quiere salirla la luna. Chévere que va saliendo, ¿verdad? Mirá. El fenómeno es muy bonito. La nube se va corriendo y le dando forma. Son las 9 y 30 minutos de la noche de este primero de agosto de 2003. Estamos desde la estrella de Siloe. Los que quieran venir a acompañarnos para ver la luna que se ha escondido. La nube la han tapado, pero vamos a ver si vuelve otra vez a abrir. Pero lo que pasa es que es para que no quede la luna. No, pero vamos a cerrar. ¿Cerremos? Bueno, listo. Vuelve otra vez a tapar detrás de la luna. Nosotros continuamos en estas panorámicas de la montaña mágica de Siloe y de la ciudad de Santiago de Cali. La luna se ha tapado, pero este fenómeno pasará el de las nubes y volveremos otra vez a ver la luna. Contados segundos. M eyeball Luna se ha tak puesto siente. M committee